El alumnado de Canto de la Escuela Municipal de Música y Danza de Gines, dependiente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, ofrecerá este jueves día 16, en el Teatro El Tronio, una completa audición, una cita que dará comienzo a las 7 de la tarde con entrada totalmente libre. Más de una veintena de alumnos y alumnas de diferentes edades tomarán parte en la audición, en la que los asistentes podrán escuchar interpretaciones de temas especialmente variados, desde ABA hasta Manuel Carrasco, pasando por Amy Winehouse, Pasión Vega, India Martínez o Adele, pasando también por Justin Bieber, David Bisbal o Malú, entre otros muchos.